Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los asistentes, gracias. Agradezco al colegio de abogados, desde las autoridades, al presidente del colegio, a todo el personal, a todas las autoridades del colegio, muy especialmente al equipo de sistemas, Martín Icoucha, Diego Ferrero, sin ellos esta actividad es bastante difícil que se pudiera haber realizado. Agradezco al director del área académica, doctor Gabriel Stiglitz, por su apoyo y su colaboración, invaluable realmente. Y agradezco a mis compañeros del Instituto de Derecho Internacional Público, Daniela Anglada, Juan Carlos Pérsico y Carlos Diangardi, porque son el pilar de este instituto. Hoy tengo el honor de presentar a la embajadora de Israel en Argentina, Gail Ronen. Y les voy a hacer una breve reseña de su trayectoria. La embajadora Gail Ronen ha nacido en el año 1965 en el tibur Ramat Hachofet, granja socialista en el norte de Israel. Ha realizado los cursos de licenciatura en biología en la Universidad de Tel Aviv, máster en microbiología en la Universidad de Tel Aviv y un curso de cadete en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue traductora para Asmor Habitán. Ha trabajado en el equipo de investigación y desarrollo de la empresa Sigma, especializada en antígenos recombinantes. Segunda secretaria en la Embajada de Israel en Perú. Primera secretaria en la Embajada de Israel en Portugal. Funcionaria de enlace en Israel con el Congreso de los Estados Unidos. Encargada de negocios para Eslovaquia y Eslovenia en la Embajada de Israel en Austria. Vicejefa de misión para Croacia, Eslovaquia y Eslovenia en la Embajada de Israel en Austria. Vicejefa de misión para la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Hubo un problema, perdón, una grabación salió. Directora de la División Internacional de Estados Unidos y Asia, Centro de Investigación de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Perú. Vicejefa de misión, Embajada de Israel en Austria. Directora del Departamento de Estrategia Diplomática en la Oficina de Planeamiento de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Perú. Vicejefa de misión, Embajadora de Israel en la República Oriental del Uruguay. Y desde el año 2019, Embajadora de Israel en la República Argentina. Bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a la Embajadora Galit Brunner. Buenas tardes y shalom a todos. Yo voy a, como me pidieron una charla sobre el COVID en Israel, voy a dedicar las primeras palabras a este. Y después, yo estoy totalmente a disposición de hablar de cualquier cosa. Si quieren, me voy a dedicar también cinco minutos sobre las relaciones bilaterales. Y después, o aún durante cuando estoy hablando, pueden poner sus preguntas en el chat. Y Esther y yo vamos a ver mirándolo y vamos a ver, dando las respuestas. Si yo lo puedo dar la respuesta, no sé todo. Pero vamos a hacer este. Si les parece esto, lo voy a hacer así. ¿Está bien con ustedes? Perfecto. Bueno, supongo que sí. Veo como tres que sí dicen que sí y los demás no dicen nada. Supongamos que sí. Sí, sí. Mira, yo voy a, como digo, voy a comenzar con el COVID. Si estamos mirando cómo es Israel ahora, yo les puedo decir, mira a Israel, ahí está la luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque Israel desde el primero de junio ya no tiene ninguna limitación. Bueno, mentira. Hay dos limitaciones. Una limitación que será hasta el 15 es que tenemos que poner barbijos en lugares cerrados y la primera, la verdad, es que las fronteras de Israel están cerradas. Israelíes pueden entrar, todos los demás dependen. Y nosotros hacemos una prueba de anticuerpos. Está muy bien controlada quién entra. Cualquiera que entra tiene que hacer una prueba de antijégonos, de PCR. Por ejemplo, hoy fueron como 27 enfermos, de lo cual 10 vinieron de fuera de Israel. Entonces, controlamos y tenemos un miedo de nuevos cepos que quizás no va a funcionar la vacuna que tenemos. Ahora tomamos algunos pasos atrás. Israel firmó cuando solo comenzó la pandemia y nadie sabía que está. Israel firmó acuerdos con Pfizer, con AstraZeneca y con Moderna. Y también comenzamos a desarrollar la propia vacuna nuestra. Cuando ya hubo la vacuna, tanto Moderna como Pfizer, lo traemos hacia Israel. Y de hecho, ahora está vacunada, más del 60% de la población está vacunada. Tomando, esta semana, esta semana o 10 días atrás, no recuerdo la fecha exacta, comenzaron a vacunar jóvenes. Hasta la semana pasada, digamos, eran vacunados de 16 para arriba. La semana pasada comenzaron a vacunar de 12 a 16 porque ahí dieron el ok, el FDA dio el ok de vacunar a ellos también. No vacunamos a todos ellos, vacunamos a aquellos que ellos mismos son de riesgo o que están familiares o en contacto de personas que sí son de riesgo. Pero en general somos una población de 9.3 millones, ya más que 5.3 o 4 millones ya están vacunados con las dos dosis. A las personas que fueron contagiados, le dimos solo una dosis porque es suficiente. Los estudios dicen que la enfermedad es la primera y la segunda es lo que dimos la vacuna. Entonces, nosotros comenzamos a vacunar al fin de diciembre cuando estaba ya comenzando la tercera ola. No estamos hablando de la segunda, sino la tercera ola. Y estaba haciendo al mismo tiempo, estaba subiendo el número de vacunados, al mismo tiempo estaba subiendo los números de contagios. Solo cuando llegamos más o menos a la 50% de la población es cuando comenzó a bajar el número de contagios. Y de hecho, estamos por ahora, por algunas semanas, algunos meses ya, estamos muy bien. No tenemos, si estamos mirando el semáforo, no tenemos ni uno que está en rojo, ni uno que está en amarillo, ni uno que está en, no sé, naranja. Son todos verdes y hay, la mayoría son lo que nosotros llamamos verde fuerte, que es decir que más que una semana no hubo ni uno contagio para más que una semana. Entonces, Israel está, como digo, está todo abierto adentro. De hecho, mi padre ha pasado, dos días atrás, disculpa mi castellano a veces, dos días atrás estaba en un concierto, estaban todos con barbijos, estaban en un concierto y el concierto estaba lleno. Y al comienzo controlaron, tuvimos en el celular, tuvimos este pasaporte verde que tenían que demostrar cuando entras, ya ni tenemos este. No es necesario. Los contagios son muy, muy bien controlados. Entonces, esta es la luz al final del túnel. ¿Cómo llegamos allá? Ya, como digo, primero es que firmamos acuerdos con los tres, de lo cual funcionaron Moderna y Pfizer. Y dimos los dos, Pfizer y Moderna. Para Pfizer sirvió mandar a Israel mucho más que en otros lugares. ¿Por qué? Porque Pfizer, nosotros, el acuerdo que tuvimos con Pfizer fue que nosotros vamos a darle los datos de las personas, no los personales, pero los datos de la vacuna, si enfermó, si no enfermó, como sintió otro. Entonces, para Pfizer, que hicieron su tercera fase, lo hicieron con 43 mil personas. En Israel ya tienen más que 5 millones que están vacunados. Entonces, para Pfizer, para su experimento, y para el mundo, la experiencia israelí le sirve. Somos el laboratorio del mundo. Y de hecho, vemos que hay muy pocos side effects de Pfizer. Moderna dimos menos, pero sí dimos. Y de AstraZeneca no dimos nada. De hecho, AstraZeneca todavía no tiene el ok del FDA. Y nosotros, los que nos sobra de AstraZeneca, queremos donarlo a COVAX. Lo que pasa es que el acuerdo que tenemos con AstraZeneca no nos permite donar esto. Entonces, estamos en negociaciones con AstraZeneca para que nos dé la posibilidad de donar las vacunas que nos sobran de AstraZeneca, que podemos donarle a COVAX. De hecho, fueron bastante del gobierno, de gobernadores, hasta que la colectividad judía, Mochán, o no sé qué, todo el mundo llamaba porque quieren comprar desde Israel. El asunto es que nosotros, en este momento, no podemos ni vender ni donar vacunas porque los acuerdos que tenemos no nos permiten esto. Como digo, estamos en negociaciones. En la semana, al comienzo de mayo, llegó aquí una delegación del hospital Hadassah para compartir con Argentina la experiencia israelí con COVID. Y porque nosotros, la análisis que hicimos de punto de vista de los profesionales de salud, que somos por lo menos tres meses adelante de la Argentina. Es decir, nosotros estuvimos en la tercera ola cuando en Argentina comenzó la segunda. Entonces, Argentina podría aprovechar de la experiencia israelí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque nosotros, por ejemplo, decimos, abrimos y cerramos, depende de cómo fue la situación del contagio. Entonces, también queremos contarles qué hicimos, qué protocolos usamos. Y los médicos estaban aquí para compartir esta experiencia, para que Argentina pueda aprovechar de las cosas que hicimos buenas y también no repetir las cosas que hicimos malas. Este fue un lado de esta delegación. El otro lado fue que vino un oficial del gobierno para analizar la posibilidad de hacer el tercer paso del estudio de la vacuna israelí que estamos desarrollando aquí en Argentina. El asunto es, en Israel ya no hay posibilidad de probarla en Israel porque todos están vacunados. Entonces, tiene que ser en el extranjero para nosotros, en países que no son Israel. El asunto es también que aquí salieron cualquier tonterías, que está, por supuesto, que va a estar aquí, que será en San Isidro, que será no sé qué, en Tucumán, que será no sé qué, salieron cualquier tipo de cosas. El asunto es lo siguiente. Nosotros pensamos de terminar la fase 2 al fin de este mes. Todavía no terminó. Cuando termina, tenemos que mandar todos los datos a los asesores, tanto israelíes como internacional. Normalmente, este proceso demora dos o tres meses, cuando se lo apuran. Normalmente demoraría más, pero cuando lo apuran, dos o tres meses, y de ahí vamos a comenzar el tercer paso. Y la decisión donde vamos a hacer el último paso todavía no fue tomada. Estamos analizando la Argentina, pero estamos analizando otros países también. Yo supongo que al final, supongo, no tengo ningún conocimiento de esto, pero supongo que al final lo vamos a hacer, la prueba, en más que un lugar de un país, porque no sirve tener la variedad de personas. Y que tiene una población heterogénea también. Entonces, y también que tenemos la posibilidad de producir en este país. Es decir, que estamos buscando países grandes. No va a estar en Finlandia, por ejemplo. Estamos buscando países como Brasil, como la Argentina, como India, cosas así. Ahora, si será en la Argentina o será en otro lugar, la decisión todavía no fue tomada. Esas son las cosas que tengo que decir ahora sobre la vacuna. A ver, bueno, no veo que hay preguntas. Bueno, este es el tiempo para escribir. Hay una pregunta. ¿Te la transmito ahora? Sí, 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 lo veo, lo veo. Israel, todos lo vean, esta pregunta sobre por qué Israel no optó por AstraZeneca o Sputnik. Es muy sencillo. Sputnik no tuvimos una... Bueno, los dos todavía no tienen el ok del FDA. Entonces, este es el primer, segundo y tercer razón por lo cual no vamos por allá. Además de esto, con Sputnik no tenemos un acuerdo. Con AstraZeneca sí tenemos un acuerdo. Con Sputnik no tenemos un acuerdo. Entonces, como digo, estamos tratando de negociar con AstraZeneca para que podamos donar lo que hemos comprado de AstraZeneca. Pero hasta que no hay nosotros, hasta que no hay la prueba de o FDA o el equivalente europeo, que no recuerdo su símbolo, no lo permitimos en Israel. Por lo cual en Israel solo está permitido el Pfizer y la Moderna, que son los... Bueno, sí creo que hay también el ok de Johnson & Johnson, pero nosotros no lo usamos. No tenemos un acuerdo con ellos y no lo usamos. Ahora bien, si ustedes quieran... Claro, acá tengo una pregunta que... Una pregunta, tengo una pregunta que hace un par de semanas visitó nuestro país una delegación de científicos y médicos de Israel. ¿Hasta dónde se puede saber la evaluación que hicieron de la situación argentina? Bueno, como digo, ellos estaban aquí para compartir nuestro conocimiento. No por decir a Argentina qué hacer, porque es una decisión de la Argentina. Nosotros podemos decir en tal y cual situación. Nosotros usamos este y estos temas, este y este protocolo. Y la Argentina tiene que decidir si lo adaptan, si no lo adaptan, si lo cambian un poco para que sea mejor para la Argentina. Es una decisión de la Argentina. Y nosotros lo que podemos hacer es compartir cómo lo hacemos nosotros, qué nos sirvió y qué no nos sirvió. Ahora veo que aquí una... otra pregunta. ¿Cómo afecta la relación, la última votación en la ONU al proyecto... ¿Cómo se va a afectar realizando un proyecto en conjunto? Mira, hay cosas políticas, es una cosa. Pero la vacuna es una cosa humanitaria. Que de ninguna manera vamos a dar la política a afectar cosas humanitarias. Este no. También te puedo decir que yo, por ejemplo, el viernes, el último viernes, plantamos 60 árboles por el Día del Ambiente, que era sábado, pero nosotros no podemos hacerlo sábado, es Shabbat. Entonces plantamos 60 árboles en la municipalidad de Vicente López. Hicimos lo mismo algunas semanas atrás con la municipalidad de López de Semora. ¿Por qué? Porque el medio ambiente era el Día de la Tierra cuando plantamos en López de Semora. Porque hay cosas que son más que políticos. El medio ambiente es universal. Luchar contra la corona o en favor de la vida es humanitaria, es universal. Cosas así son, para nosotros, se supera la política. Tengo una pregunta, embajadora. Se dijo que se realizará un acuerdo entre Argentina e Israel para fabricar la vacuna aquí. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, acaba de decir que cualquier noticia que salió, que hay un acuerdo, no es la verdad. Estamos en la segunda fase, todavía no terminó la segunda fase. Después vamos a tener algún tiempo para analizar y lo asesorar. Y después vamos a comenzar la tercera fase. Todavía no firmaron nada de nada. La decisión, dónde lo van a hacer, no está tomada. Entonces lo que publican los diarios, lo que publican, lo que sea, del lado israelí, 100% no firmamos todavía nada. Nada. Ahora bien, hoy Israel, por lo que... Le hago la pregunta, ¿usted quiere? Yo tengo uno que está en el chat general, no sé si vos quieres leerlo o yo lo puedo. Sí, sí, se la leo, se la leo. Dice, hoy Israel, por lo que plantea, va en camino a lograr inmunidad de rebaño. ¿Cómo proyecta Israel el futuro de la vacunación? ¿En etapas o en etapas futuras? ¿Podrá implementar la vacuna en su país y en otro? Bueno, no entendí la última parte de la pregunta, porque Israel ya está en la situación donde tenemos menos de 20 nuevos contagios al día. Es decir, que estamos, ya estamos en la inmunidad de rebaño. Pero, te digo, el COVID está aquí para los dos, tres años para seguir. Es decir, que cada día vamos a tener como 20 personas que van a contagiar y algunos de ellos, lamentablemente, también van a fallecer. Pero tenemos que saber que es así. Mira, nosotros manejamos cada día al trabajo, manejamos a las casas. ¿Cuántas personas mueren cada día de los accidentes de tráfico? Pero no, no prohibimos el tráfico por eso, ¿no? Hay cosas que tenemos que tomar en cuenta que este es el precio que vamos a pagar. Es muy lamentable, pero nuestra estimación es que el COVID está aquí para los próximos no sé cuántos años y vamos a tener una mortalidad baja y contagio baja, pero sí lo vamos a tener. Y tenemos que tomar este, pero no, este no es ninguna razón, ya no es ninguna razón, a cerrar todo. Estamos justo en la fase de analizar cómo abrimos las fronteras sin poner el país en peligro. Estamos en este, todavía no decidimos cómo será. Estamos analizándolo, estamos haciendo varias pruebas, pero todavía no hay una decisión, tampoco todavía no hay un nuevo gobierno. Entonces, esta es una decisión para el nuevo gobierno que se supone que se va a jugar domingo. Nosotros en Israel trabajamos domingo y se supone que se va a jugar domingo o lunes, todavía no está. En Israel todo podría pasar por de hoy para cinco minutos adelante. Entonces, se supone que solo van a jugar domingo o lunes y de ahí es decisión del nuevo gobierno. Claro. Acá hay una pregunta, ¿cómo es actualmente la situación social y económica de Israel como consecuencia del COVID? Mira, bajo la situación, llegamos en el peor momento, llegamos a que es un proceso. Comenzamos con 3, 4% de desempleo. Ok, esta fue la situación antes del COVID. Llegamos durante la parte más difícil del COVID, era 25% de desempleo. Es terrible. Ahora estamos, si no estoy equivocada, al 7, 8% y está bajando. También el PBI está, bueno, disminuyó, pero muchísimo menos lo que pensamos y estamos recuperando. Tienen que tomar en cuenta que mucho de lo que exporta Israel es alta tecnología. Cuando es alta tecnología, uno puede trabajar desde la casa y hacerlo desde la casa. Igual, los restaurantes, el turismo, son sectores que fueron muy golpeados y justo por esto estamos ahora analizando cómo abrimos las fronteras para habilitar que sí entran turismo. La idea era hacerlo a partir del 23 de mayo. El asunto es que hubo un conflicto que cambió nuestro, el último conflicto que tuvimos con la Franja de Gaza, con la organización terrorista jamás, de hecho no con los palestinos, que demoró un poco el timing de nuestro análisis de estudio. Por eso no les puedo dar una fecha y también depende cómo serán los resultados del estudio que estamos haciendo. La situación ahora es que grupos de turistas controladas podrían entrar si hacen el testeo y si tienen los anticuerpos, bueno, entran con un PCR negativo. Nosotros cuando llegan hacemos el PCR otra vez, están en cuarentena, hasta que llegan los resultados del PCR y el resultado del serológico. Que uno tiene que ser, el PCR tiene que ser negativo, el serológico tiene que ser positivo. Y si tienen estos dos, podrían salir como cualquier persona, sin limitaciones. Pero son grupos que sabemos que son, que podemos controlar, ¿no? Este grupo se va al hotel hasta que llegan todos los resultados, cuando llegan los resultados, podrían salir a hacer un tour organizado. Esta es la situación de ahora. Estamos analizando cómo podemos hacerlo para individuales. Pero todavía no llegamos a una conclusión, todavía no estamos en este. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué ocurre con los argentinos vacunados con COVID-19 si viajamos a Israel? ¿Cuál es el protocolo? A nosotros no nos interesa qué vacuna recibiste o si estuviste contagiado. A nosotros nos interesa el resultado. Es decir, vamos a hacer, por eso digo, un PCR. Usted puede llegar con cualquier certificado. Nosotros no creemos en estos certificados porque ya tuvimos varios, incluyendo desde Argentina, que llegaron con un documento que decía que no lo tienen y lo tenían. Entonces, no creamos en ningún documento, sea de Argentina, sea de Estados Unidos, sea de Rusia. Hacemos un PCR cuando llegan y hacemos el serológico cuando llegan. Si estos dos salen, uno negativo y el otro positivo, lo vamos a aceptar. Por lo menos esto es el plan. Todavía no está en marcha. Pero a nosotros no nos interesa si recibiste Sputnik, Moderna, Sinopharm o aquel que no recuerdo el nombre, este de Cuba, que serán los únicos dos países que lo van a usar, Argentina y Cuba. Pero no importa. Lo importante es que tienes los anticuerpos o no los tienes. Esto es lo único que nos importa. ¿Cómo afectó la pandemia a la economía de Israel? Yo ya contesté este. Hablamos del desempleo y hablamos del... Ya contesté este. Bueno, después, sí, en cuanto a recibir turistas, también eso está, creo que... Estos test no serán, no, estos test serán... La última pregunta es si estos test... Otra cosa, sí. ¿Dónde? ¿A cargo del Estado de Israel? No. Si uno quiere venir al Estado de Israel, era. Antil recién era por el Estado. Ahora estamos a partir de, no sé si será el primero de julio, a partir de una fecha que será anunciada, van a ser tantos los israelíes que viajan al exterior y necesitan un PCR para subir al avión, como a la gente, o los israelíes, incluyendo, que quieren entrar al país, los test serán al costo de la persona que quieren entrar. Es decir, un costo adicional al pasaje y todo. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el inconveniente por el cual no puede donar las vacunas de AstraZeneca? En el acuerdo, tengo entendido que en el acuerdo... Sí, justo. Por el contrato que tenemos con AstraZeneca, por el momento no nos deja donar o vender a una tercera persona. Estamos en negociaciones con ellos para que por lo menos nos permita donarlas a COVAX. Digamos, para que no decir que favorezco este y otros países, o que Israel hace un negocio de este, queremos donarlo a COVAX. El asunto es que por el momento el acuerdo no nos permite ese. Bueno, si no hay más preguntas de estas, yo le quería decir si quiere hablar sobre la relación bilateral entre Argentina e Israel. Hay una pregunta más sobre el Green Pass. Ah, Green Pass. El Green Pass funcionaba así. Después de una semana, después de la segunda dosis de lo que recibiste, recibimos que era Pfizer, recibiste un anuncio al teléfono que puedes bajar el Green Pass. Lo podrías bajarlo o del site del Ministerio de Salud, o con un app, imprimirlo. Yo, a ver si lo tengo aquí, creo que lo tengo aquí, lo puedo mostrar. Era aquí, no, era aquí. Tengo dos teléfonos, perdón. Bueno, la mayoría de nosotros lo bajamos por un app, y lo mostramos cuando queremos entrar a un lugar o otro. Siempre hubo un control, tiene un código, a ver, no lo veo aquí, puede ser que ya lo borré porque ya no lo necesitan. No, no lo veo, perdóname. Pero hubo, es un app, como cuidar aquí, ¿sabes qué? Es como cuidar, pero diferente código. Y de ahí, tú lo muestras aquí, o lo muestras en papel que, por ejemplo, mi padre que tiene más de 80 años, no es tan fácil para él los apps. Yo hice dos cosas. Primero, lo bajé por el app de todas maneras, que él podría mostrárselo. Y segundo, lo imprimí para él, y lo tiene como algo que él podría mostrar. Tiene ahí el código, lo pasan el, este que lean el código. Tiene que mostrar también su, el equivalente del DNI, para que sepan que es del mismo persona. Y de ahí se entra. Pero ya no tenemos, ya no necesitamos el Green Pass. Ya abrimos todo a todo. Sí, había leído que la Unión Europea aconsejaba el pasaporte verde, que sería el Green Pass, a todos los países de la Unión. Y, bueno, no sabíamos si en Israel también estaba. Acá hay otra pregunta. Acá hay otra pregunta que dice, ¿Materia de respiradores si tiene lo suficiente como para asistir a todos los infectados? Lo que pasó es como, nosotros, por suerte, entendemos desde el primer momento cómo será el COVID. Entendemos, hicimos un esfuerzo tremendo de traer de todo el mundo, respirar todas las cosas que vamos a necesitar. Por lo claro, tuvimos tanto que nosotros, como embajada, ya donamos al Ministerio de Salud de Argentina, no respiradores, pero no sé, ¿cómo se llama? PPE, Personal Protective Equipment. No sé cómo se dice esto en castellano. Equipmento de Protección Personal, si lo traduzco. Ah, sí, sí. Y lo donamos porque nos sobró, nos sobró. Entonces, lo donamos aquí, lo donamos en otros países. Entonces, yo acabo de leer que hay unos, no sé cuántos respiradores que están esperando en las aduanas de Nación de Messi, que están esperando en las aduanas hace algunas semanas. Entonces, nosotros tuvimos la suerte que no nos hicieron, por lo tanto, quizás no somos embajadas, nos dieron entrar y nosotros ya hemos donado este, el año pasado, de hecho, al Ministerio de Salud. Todavía estaba Ginés. Bien, bien. A ver, ¿qué hay acá? Dice, ¿el estado bélico al cual está sometido Israel afecta en el avance del tratamiento de los estudios pandémicos? La respuesta es, hacemos la, no es una guerra, protegemos a nuestros ciudadanos en todas las formas. De un lado, contra los misiles de la organización terrorista jamás, y de otro lado, del virus. Nosotros lo vemos, el deber del estado es proteger a sus ciudadanos. Entonces, les protegemos desde los misiles, desde el virus y de cualquier otra cosa que podría surgir, que no sabemos, ¿no? ¿Quién pensó del virus un año y medio atrás, no? Entonces, avanzamos en la lucha contra los terrorismos de un lado y contra el virus de otro lado, y se aparece otra tercera amenaza también contra este. Ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, si quisiera contarnos sobre la relación bilateral entre ambos países. Las relaciones bilaterales de Israel-Argentina, si yo tengo que decir una palabra, son complejos. No son simples. Tenía sus altas, tenía sus bajas. Argentina, comenzamos en este, que Argentina no votó en favor de Israel en la ONU, en 47, para formar el Estado de Israel. Pero poco, en 49, ya tuvimos relación. La votación fue en 47, en 48 formó el Estado, en 49 ya abrieron sedes diplomáticos. En Israel hay alrededor de 80, 85 mil argentinos, que es casi un porcentaje de la población israelí, es de origen argentino. De hecho, uno de los candidatos al primer ministro, su padre es argentino, el padre de Guidón Sar, es argentino. Entonces, tenemos una población argentina muy grande. De otro lado, en la Argentina, hay la población judía, quinta más grande del mundo, después de Israel, fuera de Israel. Que esto también, estos lazos sirven como un cuento. No podemos olvidar que aquí cayó una embajada. Aquí es el único lugar del mundo que cayó una embajada. Y yo no sé cuándo de ustedes entraron en la embajada actual, pero la entrada a la embajada actual, hay el símbolo del Estado de Israel, la menor, la candela en Ra, que sobrevivió intacto el atentado en la embajada antigua, que es lo que tenemos en la entrada de la embajada, con la foto, como la encontraron ese 17 de marzo de 92. También, Argentina firmó el acuerdo con el memorándum con Irán, y nosotros lo vemos como una amenaza verdadera a nosotros. Más aún, porque, como ustedes saben, que el Hezbollah, que es decir, Irán, fue, la justicia argentina dice que es el culpable de los atentados que estaban acá. Estaban dos, una contra la embajada y el otro contra la AMIA, en 94 contra la AMIA. Pero no olvidamos que también el primer lugar donde fue el presidente Fernández como presidente fue hacia Israel, en enero del año pasado, justo antes de la pandemia, logramos. Y también, Argentina, International Holocaust Remembrance Association, de la IRA se llama. Entonces, hay muchas cosas. La última votación, la verdad, no lo entendemos, no refleja las buenas relaciones que tenemos. Y estamos, y yo siempre digo lo mismo, nosotros como diplomáticos, tenemos varias herramientas. Algunos son públicos, algunos no. Algunos son formales, algunos no. Y usamos las herramientas para superar este último momento, que decimos la verdad, es un momento tenso. Yo puedo hablar más de cualquiera de los eventos, si ustedes quieren, o seguimos otra pregunta. Sí, acá estamos justamente preguntando sobre lo que usted dijo recién. ¿Cómo toma la posición vergonzosa argentina en cuanto a jamás? Acaba de decir, acaba de responder. Y gracias por lo que estamos... Por la solidaridad, sí. Después hay otra pregunta, que dice, en la actualidad y con la situación que nos toca vivir, ¿quiénes quieren ir a Israel? ¿A Israel son recibidos? No me entendí muy bien, pero bueno. ¿O tuviste? ¿Turistas eran, sí, me imagino? Bueno, yo respondí a este antes. ¿Saúl? Ya está respondido, sí. Está respondido, es claro, sí. 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 Bueno. Yo le quería hacer otra pregunta sobre un programa que se hizo el año pasado entre Argentina-Israel, acá, a través de la embajada, que se llamó Desafío Mayor. Sí. Un concurso que es muy interesante, ¿no? Porque cuando se implementa la... Si se ha implementado esa idea ganadora para colaborar con la inclusión de los adultos mayores, si se está implementando al grupo que ganó, porque el premio era trabajar en Israel. No, fue un poco diferente, pero le cuento un poco qué es el desafío mayor, porque supongo que la mayoría no saben qué es el desafío mayor. Sí. Cuando comenzó la pandemia, nosotros, como los demás del mundo, teníamos que cambiar nuestra forma de trabajo. Entonces, lo que hicimos antes, teníamos que cambiarlo. Entonces, pensamos, ok, ¿cómo podríamos seguir la cooperación buena que tenemos con la Argentina y quedar relevante también a lo que más le interesa a la gente en este momento, que es el COVID? Y llegamos, y como usamos, siempre estamos diciendo que las cosas que Israel tiene, un avantaje, que son las cosas de alta tecnología, de innovación, de emprendimiento, de cosas así. Entonces, llegamos a la conclusión que lo mejor sería hacer una hackathon. Hackathon es como Hackers y Marathon, que es, le da un desafío. Invitas a la población general a un desafío. El desafío que se llama un desafío mayor era cómo, qué podemos hacer contra la soledad en la tercera edad. Y en este desafío tuvimos la cooperación del Ministerio de Desarrollo Productivo, tuvimos la cooperación de PAMI y de DINAPAM, tuvimos la cooperación del Banco Internacional de Desarrollo, tuvimos cooperación con la Cruz Roja, tuvimos la cooperación de muchos, 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 y tuvimos muchas personas que escribieron, formaron grupos y llegaron a varias soluciones en tres días. Nos tuvimos este desafío y tenían tres días para resolverlo. Es un sistema que usamos en Israel para resolver varios problemas y lo hacemos aquí también. el grupo que ganó era un app que ayudó tanto a los mayores como a quien cuidan los mayores, porque la mayoría de la gente solo piensan a la gente que está, los mayores, ¿no? Pero a quien los cuiden nadie lo piensa de ellos y es muy difícil para ellos también. Bueno, este app ganó y el premio, primer premio es desarrollar este app para que sea un app que está a disposición en el mercado y trabajaron sobre este con el BID Lab, que es el laboratorio del BID y están haciendo, sin no equivocar, las últimas pruebas de esta y pronto tendría que salir este app. Entonces, este fue el premio. También hubo un premio que lo van a capacitar en Israel, este no se fue posible por el COVID, pero estamos muy orgullosos y de hecho la semana que viene, en pocos días, no recuerdo la fecha, hacemos la segunda parte para complementar, como no fue posible tampoco celebrar nuestro día de independencia en forma regular, que es invitar a la gente a una recepción y hacer un brindis, usamos este dinero para comprar tablets y estos tablets los vamos a donar a DINAPAM para que ellos lo dan a los mayores. Entonces, ahí celebramos nuestro día de independencia donando tablets a las personas mayores para que no decir que nosotros favorecemos uno o el otro, lo donamos a DINAPAM y que DINAPAM lo distribuye a la gente mayor. Bueno, este es sobre el desafío mayor. Sí, en virtud de que eran grupos interdisciplinarios, ¿se va a hacer sobre otras temáticas? Porque realmente es muy enriquecedor, muy innovador. Sí, para llegar, es lo que, por eso está una de las razones por lo cual Israel está reconocida como un liderazgo mundial en innovaciones que nosotros siempre formamos o tratamos de formar grupos de varias profesionalidades, ¿no? Por ejemplo, uno que es especialista en la tercera edad, pero el otro es un genio en computación y el tercero se va del lado creativo que sabe hacerlo en la forma gráfica y de ahí salimos, mira, yo soy científica, ¿qué tiene la ciencia que ver con la diplomacia? ¿no? Pero mi formación es como científica, no estoy formada como diplomática, no fui a los clásicos de derechos humanos, ¿no? No, yo soy científica, pero la cancillería dice que tiene que tener un bachelard en lo que sea, no nos importa en qué, que tienes educación, lo más variado que es mejor, entonces nosotros, como digo, yo soy científica, tengo una maestría en ciencia, en biología, en microbiología, que hoy lo llaman genética, entonces nosotros estamos, la creatividad se habla cuando le da, no se lo limita, la relación es comercial. Sí, de inversión entre Argentina e Israel. Mira, aquí por ejemplo, le doy dos ejemplos, hay, aquí en la provincia de Buenos Aires, hay una compañía farmacia que se llama Teva, que es un surcusal, la verdad, de Teva, que es un el grupo farma más grande de Israel, ellos tienen una fábrica aquí y venden aquí, tienen 200 que trabajan en la fábrica y son mucho más, si estamos hablando de la gente que lo venden, de la administración y todo esto, este está aquí en la Argentina. hay otro que no recuerdo, hay Agropex que está en, no recuerdo si es en Tucumán, está en Mendoza, creo, que es un joint venture de Israel con una compañía de plástico aquí, que todos juntos se crean tubos de plástico que están usando en el campo de minas. Ahora bien, lo que vende Argentina a Israel más que todo es carne, carne y cosas de la comida, más que 90% son cosas así, que es lo que vende Argentina al mundo, de hecho, Argentina vende carne primero a China, el segundo, que China tiene un millón, el segundo a Israel que tiene 9.3 habitantes, que por ahora no están vendiendo porque hay un cepo que nos preocupa, la verdad nos preocupa. De hecho, Argentina en plano cuarentena, cuando comenzó en april o mayo, llegaron casi 100 rabinos para que podrían hacer el carne y el fue fue un trabajo conjunto de la embajada con la cancillería, con el ministerio de salud, con la inmigración, con el ministro del turismo, todos juntos hicieron un trabajo enorme para que se permita en el tiempo que estaba cerrado totalmente. El país podría aterrizar un avión de el al, que es la tercera vez en la historia que aterriza un avión de al, en la Argentina, porque no hay vuelos directos, y trajo estos, digamos, 90 rabinos, para que la exportación de carne pueda seguir, porque la hacen carne que sea casher. y ahora están aquí los rabinos, pero Argentina no exporta carne, entonces, no sé, esperamos a ver qué pasará con este. Acá dice, ¿habló de este tiempo con las autoridades argentinas? Sí, claro, hablé con esto, hablé con ellos, incluyendo que les sugería que sería bueno se nos da una cuota, como hay la cuota de Hilton con la Unión Europea, como hay una cuota de carne casher a Estados Unidos, pero no hay Israel. Entonces, hablé con ellos, el asunto es que esta es una solución que demora hasta que crearan una cuota, que es un proceso, ustedes que son abogados, saben que es un proceso legal, que demora su tiempo, manda una, hay correcciones, demora años, o por lo menos meses, el Carmen lo necesita ahora. Entonces, hablé con ellos, hablé varias veces, incluyendo hablé ayer, están muy amables, dicen sí, no, al final no me dieron el sí. Están esperadas, yo supongo, no sé, pero supongo que ellos piensan que la solución está cerca, por lo cual no necesitan tener una solución especial para Israel. Lo que esperamos que ellos tengan razón, pero la verdad es que es el mismo problema. si nosotros no podemos saber que Argentina nos va a vender carne en forma regular, vamos a buscar otros lugares. ¿Qué es? Podemos saber que ahí lo podemos hacer en forma regular, pero no podría ser que cada vez que le da ganas a la Argentina, Israel queda sin carne. Entonces, o que tenemos una cuota, bueno, al final es una decisión comercial de la gente, no es una decisión del Estado, pero vamos a ver, no sé, por si estuve en contacto con las autoridades varias veces. Acá tenemos otra pregunta, dice, teniendo en cuenta las consecuencias económicas de la pandemia, ¿se han tomado medidas de beneficio tributario desde el Estado israelí hacia sus ciudadanos? ¿Tienen algún ejemplo? Más o menos todos los gobiernos hicieron lo mismo. Por ejemplo, mi hermana es arquitecta, tiene una oficina con varios arquitectos que trabajan por ella. Comenzó la pandemia, algunos podrían trabajar de casa y algunos no. Entonces, aquellos que no podrían ni trabajar de casa y, por supuesto, no podrían llegar a la oficina, salieron a lo que se llama una vacación pagada. Entonces, el Estado pagó parte de la vacación. También demoraron cuando tenían que pagar impuestos, algunos de los impuestos. impuestos. Y, bueno, más que todos es lo que hicieron esto, demorar el pagamento de los impuestos y dar a la gente que no trabaja, que sigue teniendo trabajo, pero no podrían trabajar, por lo cual, por ejemplo, mi hermana no podría pagar los sueldos cuando ellos no trabajan. Entonces, que el Estado paga parte de este. Entonces, es la misma solución en todo el mundo, la verdad, no hubo otro. Pero ahora, ya que no hay ninguna limitación, tampoco en este ya no es necesario. Acá tengo otra preguntita. Dice, ¿hay alguna razón especial por la cual no hay vuelos directos entre Argentina, Israel, y viceversa? Comercial. No hubo, en toda Latinoamérica no hubo, no hay vuelos directos de toda Latinoamérica. Dos o tres años atrás comenzó en forma experimental un vuelo directo que salió desde Santiago de Chile, hizo una parada en Sao Paulo, y de Sao Paulo voló directamente hacia Israel. Este era lo único y era al punto de valer que comercial si valió o no valió. Entonces, no hay suficiente tráfico de personas para que sea beneficiado desde punto de vista comercial. Claro. Sí. Bueno. ¿Tiene más preguntas? Le voy a dar la palabra entonces al director, al presidente del instituto, Daniel Anglada. Le agradezco embajadora, muchísimas gracias, y vamos a escuchar al director del instituto. Silenciado. Gracias, ya vamos a aprender estas cosas, bueno, en este año y medio estuvimos aprendiendo un montón de estas cosas. Bueno, señora embajadora, quería agradecerle en nombre del Instituto de Derecho Internacional Público, del Colegio Abogados de La Plata, su participación en este acto y felicitarla por su muy dinámica exposición. Hemos visto colmadas las expectativas que tuvimos al invitarla y nos hemos enriquecido, estimo lo mismo que el numeroso público asistente por la acabada información que nos ha brindado. Nuevamente, señora embajadora, le expresamos nuestro mayor agradecimiento por su presencia aquí, así como a todos quienes han asistido a este evento. Eternamente agradecidos. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. El doctor Juan Carlos Pérsico. Sí, ya lo ha dicho el director del instituto, le agradecemos mucho a la embajadora por su disertación que nos sirve a todos para conocer mucho más sobre Israel, el tratamiento de la pandemia, las relaciones entre Israel y la Argentina, y ha sido muy interesante y ha aportado mucho conocimiento sus palabras, así que muchas gracias señora embajadora y a todo el público asistente también. Gracias. Bueno, ahora le doy la palabra al director del área académica Gabriel Stiglitz. Gracias Esther, muchísimas gracias señora embajadora, hemos tenido un evento realmente de elevado nivel e interés, yo quiero felicitar en primer lugar al Instituto de Derecho Internacional Público, que ya nos tiene acostumbrados a través de sus trascendentes eventos, en este caso ha sido de enorme valor desde el punto de vista institucional y académico y como dijo el director del instituto también muy dinámico, gracias por supuesto a la disposición y a la enorme simpatía de nuestra embajadora y de su perfecto español también, embajadora le agradecemos muchísimo por la claridad de todas sus expresiones, por la amplitud con la que usted se manejó con nosotros, haber podido desenvolver todos los temas por los que los colegas manifestaron interés. Agradecer muy especialmente a Esther por la coordinación, a Diego por la operación técnica y si me permiten quisiera darle la palabra a mi amigo Miguel Antonovich que está aquí presente para saludar a todos y en particular a la embajadora en nombre de la colectividad judía de la plata a la cual pertenezco con orgullo. Muchas gracias Miguel. Tu micrófono Miguel, tenés que habilitar tu micrófono. Bueno, muchísimas gracias señora embajadora, siempre es un placer y un honor poder escuchar sus respuestas, siempre ilustrativa y nada que ver con los embajadores normales que nos edulcoran las respuestas. Usted va directamente siempre al hueso siendo muy clara e ilustrativa con sus respuestas. Desde ya también agradecerle a todo el cuerpo directivo del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata y del Instituto de Derecho Internacional Público. Desde ya muy agradecidos por esta invitación y que nos hayan dejado esponsorear la misma. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias Esther y embajadora las dejamos para sus últimas palabras de despedida. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer a algunas personas, primero los que están presentes, los dirigentes y los demás, también agradecer a mi equipo que ayudó en este que son Amital y Azul y estamos siempre estamos en favor de cooperación aunque aparentemente no soy una embajadora normal. Bueno, shalom, shalom. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. Espero verte pronto por la plata. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias.